Su majestad ya viene Que linda va que chene Vamos a verla pasar Vamos a oír su compás Viene con un ritmo, usando un guero Repicando bien los cueros y tocando ¡No aguanto! Trae un sequito de mil rumberos Que dicen los que la vieron Que la rumba se acabó Y ya lo ves La rumba es la reina La rumba es la reina Ay vamos a gozar caballeros La rumba es la reina Ay reina rumba, rumba reina Reina rumba, rumba reina Ay vamos a bailar Que la rumba es la reina del mundo Caballeros la rumba es la reina La rumba es la reina ¡Arriba, manjo! ¡Arriba, manjo! ¡Arriba, manjo! ¡Arriba, manjo! ¡Arriba, manjo! ¡Arriba! ¡Arriba!